Muchas gracias compañeros, con Luis Sánchez, gerente de la Red Centroamericana de Comercio. Importante evento de alianzas que se están realizando en nuestro país para facilitar el intercambio comercial con los países de Centroamérica. Sí, la Red Centroamericana de Comercio es una plataforma virtual que brinda una serie de servicios a los empresarios en Centroamérica para que puedan estar conectados y al tanto del acontecer noticioso de lo que sucede en la región, así como también en la publicación de estudios macroeconómicos e información estadística sobre cómo se comporta el comercio en Centroamérica. La plataforma brinda un espacio virtual gratuito a los empresarios para que puedan registrar sus perfiles, los productos y servicios que prestan, ya sea pequeño, mediano o grande empresario, para que puedan encontrar socios comerciales en Centroamérica y nosotros como Secretaría de Integración Económica buscamos socios comerciales fuera de la región a través de instituciones, como en el caso de la Unión Europea, en República Dominicana y en México, para que puedan encontrar socios con quien comerciar en Centroamérica. Esto facilita para que identifiquen cada una de las empresas y los diferentes rubros a los que se dedican los diferentes países de Centroamérica, desde luego. Sí, es correcto. El objetivo también es identificar estas diferencias en tanto a los términos productivos de los países para que se puedan ir formando cadenas de valor a nivel regional y esto nos pueda brindar un mayor desarrollo económico en Centroamérica y como ya comentaba, tener ese espacio virtual en el cual pueden subir sus catálogos de productos, imágenes y la descripción específica del producto o servicio que ofrecen las empresas para que los puedan encontrar tanto a nivel nacional como a nivel centroamericano. ¿Qué tipo de empresas se encuentran afiliadas a esta plataforma? Pues tenemos registrados desde consultores individuales hasta pequeñas y medianas y grandes empresas, incluso empresas multinacionales que buscan hacer contactos y mejorar su red de contactos en Centroamérica. Entonces, la plataforma permite el registro de todo este tipo de empresas sin importar el tamaño de la empresa para que puedan fácilmente ubicar los rubros en los cuales cada país tiene la mayor incidencia y también puedes encontrar mejores contactos para poder incrementar sus negocios. ¿Cómo ingresar a estas plataformas? Se pueden registrar gratuitamente ingresando a la dirección www.redca.cieca.int Cumplen el proceso de registro que son tres sencillos pasos y con esto pues ya forman parte del directorio y ya tienen una cara al mundo para poder comerciar. Le agradezco. Importante información para el ámbito empresarial en nuestro país. Estos intercambios que se están dando y Honduras es sede de este tipo de eventos para que se incremente lo que es la inversión en el país. Junto a mi compañero José Aviles en cámara con ustedes a los estudios principales de Hable como habla Televisión Digital.